Bien, muy bien, buen día. Convídale un mate, Juanchi. Cómo no. Hace mi favor. Mariana, vamos a analizar lo que podemos de los resultados de ayer. Sí. De un día de trabajo agotador. Agotador, pero bueno, muy gratificante porque realmente se hizo un buen trabajo. Fue un placer trabajar en el canal donde hubo tanto despliegue. Ustedes también estuvieron hasta altas horas y la verdad que fue mucho lo que se hizo desde acá en todos los equipos. Además había, las encuestadoras también estaban allí en la mira, ¿no? Bueno, eso también. Es cierto, sí, sí. De hecho, algunos medios hoy lo destacan. Pasamos la prueba y la pasamos bien. Después de tantos golpes, en realidad, creo que las encuestas... Por eso es bueno destacar. Sí, bajo la lupa, trabajar un poco más exigidos. En un escenario que no era fácil. Claro. ¿No? Porque la corriente de opinión hacía pensar que el Frente iba a votar mucho mejor. Más allá de que las encuestas estaban casi todas en torno al 40, había como una onda... Y tenían el antecedente de las elecciones pasadas donde les había costado medir un voto hacia el Frente Amplio. Que decían, bueno, y si ahora pasa lo mismo, en eso se agarraban también los Frente Amplistas como para... Porque sabían que necesitaban un poco más de lo que les daba a las encuestas. Inclusive anoche, después de las 20.30, daban el mismo argumento. Sí, sí, sí. Y seguían algunos como, bueno, hablando de otra realidad, ¿no? Sí, no, y lo que se estaba manejando en la calle, ¿no? Porque también lo que nos pasaba en los que estábamos en la calle o en alguno de los comandos, o sea, ¿qué manejan? ¿Qué números tienen? Y ellos mismos también a veces tienen números, a veces no. Sí, circularon números a veces también un poco locos durante el día, que a nosotros nos llamaba la atención. Pero bueno, la dificultad no era solo el Frente Amplio, también era que iba a pasar con Cabildo Abierto. Claro. Un escenario muy nuevo, porque eso, la parte de las encuestadoras en Uruguay, había una estabilidad del sistema político, que podía haber movimientos por un lado y para el otro, pero no había una caída como la que hubo ahora del Frente, una aparición como la que hubo de Cabildo Abierto, que además tiene en el medio un montón de trasiego de votos, porque no es que el 10% o el 8% que le falta al Frente lo tiene Cabildo, ¿no? No, no, y además el votante de Cabildo Abierto es el votante más difícil de analizar, porque es un votante menos educado, entonces es muy difícil, y también para nosotros era un desafío, cuando aparece un partido nuevo, ¿cómo lo podemos medir y cómo podemos anticipar el comportamiento de sus electores? Y la fragmentación de los partidos más chicos, dentro casi siempre del margen de error, entonces, ¿qué decís de eso? En realidad era todo muy difícil. Bueno, prueba superada, muy bien. No, pero creo que supimos seguir bien la realidad, que no era fácil y supimos hacerlo. Y das un dato, perdón, que es para mí un primer disparador importante para analizar a Cabildo Abierto, porque algunos cuando se dice eso piensan, ah, mirá, tiene la gente menos educada, y de nivel socioconómico más bajo, no encontró en el sistema político respuestas que está buscando en una expresión absolutamente nueva, que sobre todo apunta muy duro a lo que es todo el sistema en su funcionamiento, la corrupción, la falta de transparencia, el reclamo de ética, por supuesto la seguridad. Es que el voto de Cabildo Abierto tiene eso, es una imagen del descontento con el sistema político y la puesta de fe o de esperanza en alguien que viene de afuera y que además tiene una posición muy firme, que transmite mucha seguridad. No solo habla de que los otros no lograron colmar, sino que había una necesidad como de un liderazgo un poco, en un sector de la población, ¿no? Pero de un liderazgo un poco fuerte y que mostrara como una dirección o que uno veía en él una demostración de una dirección clara. En los mismos lugares donde además, por ejemplo, votó mejor la reforma. Sí. ¿No? O por lo menos eso medían las encuestas. Sí, perfectamente. Entonces donde falta seguridad, que es en esos barrios, la gente ve a Manini y dice, venga Manini. Y además Manini dice, trabajo para todos, después cómo se consigue. Sí, se terminó el rebajo. ¿No? Se terminó el rebajo. Cabildo Abierto votó muy bien en departamentos del interior del norte, ¿sí? Que también supieron en algún momento ser bastión colorado y hoy hay un trasvazo ahí, pero votó muy bien en el interior del norte. Pero cuando veíamos el móvil desde Rivera, de la tele, tenía más, en el primer conteo, tenía más votos Cabildo Abierto que en el partido colorado. Sí, sí, sí. Rivera es un bastión de Cabildo Abierto donde tiene una militancia muy fuerte, pero también en otros departamentos. Y eso es una señal también de qué pasa en Montevideo Interior, de cuáles son las demandas en otras regiones del país que a veces desde Montevideo desconocemos, ¿no? Mariana, y hablábamos, bueno, del apoyo del resto de los candidatos a Lula Calle Pou en esta segunda vuelta. ¿Te parece que de allí, de alguno de esos partidos, puede también buscar votos el Frente Amplio? Sí, yo creo que ayer fue muy claro el discurso de Martínez dirigido a los electores. Nosotros venimos viendo hasta dónde puede llegar. Es muy difícil, tiene un partido difícil, pero hay sectores votantes, incluso del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, sobre todo de ahí, bueno, algunos del Peri, que pueden llegar a votar a Daniel Martínez. ¿Pero por qué si esa gente no votó por el Frente, por Martínez, en la primera vuelta, va a votar sí en la segunda? Porque el otro candidato no colma las expectativas. O sea, yo creo que la Calle Pou ha hecho una campaña muy buena. El discurso de ayer me pareció muy bueno porque apeló a todo lo que tenía que apelar, en el tiempo adecuado, con el tono adecuado, todo eso lo hizo bien. Pero tiene algunas resistencias en votantes de otros partidos, que es cierto, ya no votaron a Daniel Martínez y probablemente no lo harían con el mayor de los gustos, pero tampoco se sienten identificados por la Calle Pou. Ahí lo que hay que interpretar, que es difícil, es quiénes de los que votaron ayer, por ejemplo a Cabildo Abierto o al Partido Colorado, lo que también están votando es un cambio. Porque en ese sentido, la Calle Pou sí representa un cambio y Martínez representa el continuismo. Entonces eso es un valor muy importante para saber si está cargado en ese voto, para determinar cómo pueden también moverse las fichas. Y la campaña, porque Mónica Savier recién apuntaba, nosotros vamos a hablar de nuestro candidato y de nuestro programa, y yo me pregunto, ¿esa tiene que ser la estrategia del Frente? Hay gente que dice que las segundas vueltas son en contra. O sea, vos en este caso lo que tenés que hacer es a esa gente reforzarle la resistencia que le genera a la Calle Pou, no hablarle tanto de Martínez. Las dos cosas. Hay gente que responde a eso y hay gente que responde a lo otro. Es cierto, y el Frente lo ha hecho. Esto es lo que no queremos, ¿no? Y entonces decir, bueno, lo que pasaría si ganara... Y se focaliza en el Manini, que pasó en el último momento. Sí, no solo en Manini, ya hablaban ayer, hablaban de... Del ajuste. Del ajuste, exactamente. Entonces creo que hay idea de incertidumbre también, y creo que hoy Mónica Savier también lo reforzaba. ¿A qué acuerdo van a llegar? ¿En qué cosas van a negociar? O sea, si bien los partidos tienen puntos de contacto, también hay proyectos... Porque lo dijeron en la campaña, ¿no? Se estuvieron diciendo que cada uno tenía diferencias. Están gobernando que lleguen a la diferencia y otra cosa es en este mes de campaña. Claro. Es cierto, pero es difícil desdecirse cuando vos decías, nosotros tenemos diferencias, nosotros queremos ir por acá. A ver, los votantes no hilan tan fino, un grupo de votantes no está tan informado, no siguió la campaña. No escucharon muchas de las cosas que se dijeron. Por eso se decía que ayer era muy importante que se expresaran, porque ahí sí está todo el mundo mirando la transmisión, recibiendo el mensaje. Sí, hay un voto a la persona. O sea, acá hay un voto más al programa, pero también hay a la persona. Y entonces, por eso, son pequeños sectores. Yo creo que el grueso de los votantes de estos partidos se van a inclinar por la calle POU. El tema es esos pequeños grupos que ya tampoco optaron por la calle POU, porque además estaba polarizado. Entonces, no solo no optaron, sino que en realidad la votación de la calle POU se parece bastante a la votación pasada. No hay un crecimiento del Partido Nacional en cinco años que diga, bueno, acá hay una opción clara. No estoy diciendo nada con esto porque en realidad el favorito es la calle POU. Ahora sí se puede decir en esos términos. Sacando así cálculos a grosso modo, ¿no? Si sumamos los votos de Cabildo, del Partido Colorado, del Partido de la Gente y del Partido Independiente, hablo de todos los que se manifestaron allá, hallar sus líderes que iban a apoyar a la calle POU, que iban a buscar alianzas y un acuerdo para ir de cara al balotage. Si el Frente lograse conquistar dos de los seis, en definitiva, que votaron a todos estos partidos, dos de cada seis de los que votaron estos partidos, suma mejor para el balotage que la gente. Uno de cada tres. Estás muy rápido, Juanchi, para hacer cuentas. Estoy haciendo cuentas desde ayer. No, yo también, pero justo iba para otro lado. Si sumás todos los votos del Partido Colorado, tenés 600.000 votos más o menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en definitiva, con 200.000 de esos 600.000 votos, el Frente Amplio se sitúa mejor en el balotage. Gana, ganaría un balotage. Estoy acá, no estoy hablando de... Estoy dejando afuera al Peri, que son 33.000 votos, estoy dejando al Partido Verde Anenalista, que tiene 19.000. No, pero es un dato, claro. Pero con ese grueso de votos, que son cerca de 600.000, el Frente Amplio necesita captar 200.000 de esos. Inclusive, bueno, puede captar hasta un poquito menos, pero tendría que andar en ese entorno. Uno de cada tres. Uno de cada tres que votó al Partido Colorado, o a Cabildo Abierto, tendría que votar al Frente. Es algo, ¿no? Sí, está bien. Sí. A ver, mirando números y mirando nuestra encuesta, nosotros lo venimos midiendo. A ver, yo tengo mi socio acá, Juanchi y Carzoglio González. Los puedo sin contratar. No te vas a repetir, Mariana. Sobre todo por estos días que uno viene como un poco cansado. A ver, nosotros lo venimos preguntando hace tiempo esto, ¿no? Y midiendo otras variables. Entonces, lo que sí sabemos es que hay un grupo de estos votantes que se inclinaría por Daniel Martínez. ¿El tema es cuánto? El tema es cuánto y el tema es qué pasa en la campaña. Porque lo venimos diciendo cuando la gente decía, bueno, pero el baladaje no es inocuo lo que pasó ayer, no es inocuo lo que pase hoy. O sea, una cosa es si el Frente sigue el camino de derrota y está planchado o tiene una reacción, y no es inocuo, vamos a tener un debate. Te iba a decir, el debate, la calle Pueblo ha manifestado que quiere que sea libre, sin temas predeterminados. Casi te diría que una especie de pulseada mano a mano. Eso decía antes, no sé qué va a decir. No, no, lo dijo ayer. Lo dijo ayer de nuevo. Sí. Entonces, un debate, ¿cuánto puede incidir? Y de estas características, además, que no es lo mismo... En este caso yo creo que tiene mucho más peso de lo que tuvo el debate anterior en la primera vuelta. Sí, además sí es con esta característica. Porque además acá, insisto, la persona es importante. Claro. Entonces, creo que va a ser una instancia muy importante. Y no sé qué tanto los candidatos van a aceptar ese tipo de cosas, porque también es muy riesgoso para los dos. Ah, claro. Hoy un error puede ser fatal. Sí, pero sí va a ser un elemento importante. Bueno, lo que sí, finalmente, la mayoría parlamentaria que ya se venía hablando, no sé yo. No, y tenemos un parlamento que va a ser muy divertido. Va a haber gente muy divertida. ¿Vos por qué no sos Beatriz Argimón? Va a estar Gustavo Zubía, por ejemplo, en el parlamento. Alguien acá que ha venido a muchas entrevistas. Sí, sí. Bueno, César Vega. César Vega que te viene con el cajón y te reparte el gui y la lechuga. Y quedó muy cerquita Gustavo Salle al final. Bueno, hay que ver. Sí, pero César Vega va a ser... Y estaba ayer feliz, ¿no? Va a estar con nosotros mañana. Buenísimo, va a ser una nota divertida. A César Vega le pasó en las elecciones pasadas lo que ahora parece pasarle al Partido Verde Animalista y a Unidad Popular, que en realidad pierde la banca, que es que quedan ahí, a unos pocos miles de votos, pero no llegan, ¿no? ¿A César Vega? No, a Salle. A Salle, sí. Salle está... Ahí, no llega. No, no llega. Y tampoco llega a Unidad Popular, que pierde la banca. No llega a Unidad Popular y el PI también pierde su senador y pierde un diputado. Hay cambios en el Parlamento. Bueno, Sartori que llega también, que va a ser una novedad en el Parlamento, hay que ver qué rol juega ahí. El Gandrade llega a COSE. Sí. El MPP volvió a ser una máquina de votar bien. Sí, votó bien. Sacó casi 300.000 votos, ¿no? Sí, sacó 290... Sí, el 31, 32% de los votos. Lo que habla de una buena votación, el Partido Socialista no votó bien. No, Mónica, Sabián recién decía, seguro que yo no soy senador. Olesker, Olesker Valsenado, Astori Valsenado. Sí, Astori Valsenado, que eso va a ser un senado interesante para el Frente Amplio, porque en realidad Astori ha estado siempre en cargos ejecutivos y no ha estado ahí. Graciela Bianchi Valsenado, que hablabas de parlamento divertido, ¿no? De los colores del parlamento. En Progresistas también hay, bueno, Vergara. La vertiente artiguista votó muy bien también. La vertiente fue una sorpresa total, ¿eh? Total. Porque apareció sobre el final de la campaña, hizo Rubio, hizo muy pocas notas, hay que decir la verdad, y la vertiente sigue teniendo un respaldo importante de la gente que lo vota. O sea, Rubio va a llegar al Senado. Como un grupo muy tradicional dentro del Frente. Sí, con una beta muy de apoyo en lo cultural, ¿no? Sí, sí, es interesante. ¿Miquelini? Miquelini no llega. Hay que ajustar, pero no, no, al Senado no. Y González Amoreira tampoco, si de Frente Futuro entra solo Olesker, o sí. Constanza con... No. Al Senado. No llega también. No llega. ¿No renovó su banca Oscar de los Santos o Maldonado? Oscar de los Santos no. No. ¿No renovó? No renovó porque estaba en ese sector. Estoy mirando los votos. Sí, 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 claro. No, hay un cambio interesante en el Parlamento, que además va a ser un Parlamento nuevo. Llega Sartori al Senado. Sí, sí, por eso. Sí, lo dijo. Ah, lo dije más primero que dijo. No, porque estoy empezando lo divertido. No Verónica Alonso, ¿no? No Verónica Alonso. Que era la número dos de la lista de Sartori, porque votó mucho mejor el sector de Larrañaga que el de Sartori. Bueno, el sector de Larrañaga votó muy bien, eso no hablamos también de lo que fue el plebiscito, que no salió. Obtuvo cifras muy parecidas a lo que había sido el plebiscito pasado de la baja de la edad de imputabilidad. Pero, de todos modos, uno veía ayer a un Larrañaga que no estaba derrotado, ¿no? No, a diferencia de las anteriores elecciones. Bueno, es que votó muy bien y él solo. O sea, estaba solo. Él se capitalizó ese 46%, más allá de la votación de su sector. Estaba solo en su partido, el resto de los candidatos no apoyaban. Y dijo lo correcto. Yo creo que lo que dijo es cierto. Más allá de esto, hay un mensaje para el gobierno y para el Parlamento que viene. Dice, fue lo que más se votó ayer. Claro. Ningún candidato a presidente apoyaba a la reforma, ¿no? Y sin embargo obtuvo el 46%. Esto quiere decir que sigue habiendo un 46%, no exactamente el mismo, de gente que dice hay que hacer algo con la seguridad y algo distinto. Y lo dijeron hace cinco años y lo vuelven a decir ahora. Y yo creo que el tema de la seguridad en esta elección pesó bastante, ¿no? Sí. Bueno, pero también el porcentaje que no la votó, que fue la movilización, el movimiento no a la reforma, decían también hay que hacer algo por la seguridad. Claro, encima la otra mitad... Pero no es la forma. Bueno, aparte la otra diciendo que esto no es la forma, pero no es que no haya que hacer algo. Y de hecho ya anunciaron que se van a reunir la semana que viene para encarar algunas acciones. O sea que... Sin duda. Sí, es un tema preocupante. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un punto, seguirlos viendo, los extrañaba desde anoche. Claro, claro, no. El trabajo sigue porque ahora tenemos en cuatro semanas otra elección. Que no es nada. No queda nada y hay que trabajar mucho para ver cómo se va a mover esto. Bueno, nos vemos la próxima porque acá vamos a seguir también. Acá seguimos. Gracias, Mariana. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a seguir hablando de las repercusiones. En este caso vamos a estar hablando con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Y también hubo elecciones en Argentina.